Ocho menos cuarto de la noche del lunes, Susana Jiménez se hace presente en el Teatro Colón, donde se hace esta gala celebrando los 100 años del doctor Favaloro. Muchísimos medios de prensa. Primero que soy la madrina de la fundación y después que no hubo otro igual. Luis Landricina lo califica como el último prócer argentino. Para mí es tal cual. Bueno, Landricina era muy amigo, porque a él le gustaba mucho el humor. Yo me enteré de una cosa que me hizo tanto, me emocionó, que todos los lunes cuando estaba el sketch de Garipetti y de Emilio, de mío y de Emilio, venía él para estar a las ocho que empezaba el sketch. Venía temprano. Me dijo Liliana, su sobrina, y yo me lo imagino, porque a él le gustaba mucho reírse. Era, bueno, ¿qué te puedo decir? Favaloro es lo más. Tendrían que haberlo puesto, tendrían que haberlo puesto en los billetes. ¿Cómo calificás lo que viviste ayer? Mucha emoción hubo, sobre todo, ¿no? Con lo de Antonio, casi me muero. Antonio, de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo, no sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más. Casi me muero porque me hubiera gustado que él vea todo eso, que él vea a todos pasar, todo el mundo parado, diciendo que no habrá otro igual. ¿Estás en contacto con el hermano Su? No, no lo conozco el hermano. Él iba al canal siempre con el asistente de él, un rubiecito que no me acuerdo. Parece cruel. Cruel es la peor de todas, es a la que todos le tememos. ¿Intentaste comunicarte con su familia, con su entorno? No, no, ¿qué me van a decir? Todos me cuentan, yo lo escucho a Apolino que siempre lo cuenta. ¿Tuviste una charla con Jay? ¿Cómo fue, Susana? Nada más. Llamé por teléfono a Mercedes para decirte gracias, porque no tengo tu teléfono. Me dije, no, lo cambié porque me vuelve el novio. La presencia de él fue tensa, ¿cómo viste todo? No, yo nada, me vino a saludar y nada más. ¿Lo de los premios compartidos, qué te pareció, Susana? ¿Qué premios compartidos? Que hubo dos. Ah, muy bien, muy bien. Se compartió. Muy bien, si empataron o no empataron. ¿Volvés el año que viene a la tele? Sí. Por favor. ¿Con el programa que a vos te gusta hacer? Hola, Susana. Sí. O Susana Jiménez, mejor dicho. No te da miedo. Porque viste el juicio. No te da miedo. No te da miedo.